Hola amigos, bienvenidos a esta es su página, la canasta Huatulco. Nos encontramos aquí en Mazunte. Estamos en una pequeña fábrica de cosméticos naturales. Que precisamente se llama Mazunte, la fábrica de cosméticos naturales. Vamos a pasar para que ustedes conozcan la fábrica. Y que productos son los que elaboran. Acompáñenme. Bueno, ya estamos aquí adentro. Para los que no nos ubican, estamos sobre la carretera 200. Esta carretera que se ve ahí es la 200. Si viene por el lado de Puerto Escondido, va a ir bajando de Puerto Escondido. Hasta llegar a la playa que se llama Ventanilla. Que está ahí. Y ya le da a la derecha y ahí nos va a encontrar. Porque esa carretera baja hasta Mazunte, donde estamos ahorita en este lugar. Y si seguimos, seguimos Hipolite, Puerto Ángel. Seguimos en la carretera 200 hacia rumbo a Huatulco. Esa es la posición que nos encontramos. Y aquí estamos en la entrada de la fábrica de cosméticos naturales. Amigos, pues aquí estamos con las demostraciones de los productos. ¿De dónde nos visiten ustedes? ¿Vaya a entrar, verdad? Sí. Perfecto, bienvenidos sean ustedes. Acá, Oaxaca. ¿Vaya a entrar, Oaxaca? ¿La familia? ¿Qué familia? ¿La familia qué? La familia de Ruiz y Gonzalo. Ah, Ruiz. La familia de Ruiz y Gonzalo. Acá tenemos a nuestros amigos del Estado de México. Y nuestros amigos de Sonora. Fabián y su esposa. Y también amigos de Valle Centrales. Vamos a pasar a la tienda. Pues aquí estamos ya en la tienda, amigos. Podemos encontrar algunos productos como los shampoos, los aceites, las cremas. Algunos otros productos como los acondicionadores. Y tenemos aquí los jaboncitos artesanales, los jaboncitos. Protector solar. Repelentes. Protector solar. Algunas otras cremas. Vénganse para acá, amigos. Estamos en Mazunte. La fábrica de cosméticos naturales. También tenemos algunos extractos naturales. Aquí lo podemos observar. Algunos son para tratamiento de padecimiento de riñón. Auxilio en tratamiento contra las varices y hemorroides. Este, incrementa las defensas del sistema inmunológico. Y algunos otros extractos. Algunos otros aceititos. Desodorantes. Gel desinfectante. Jabón. Jaboncitos. Y aceite para masajes. La crema colágeno. La crema colágeno. Y el bálsamo, amigos. Bueno, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse y darnos un like. Estamos en la fábrica de Mazunte. Pues es más, es muy fácil llegar. Estamos en la 200. Y nos metimos hacia la izquierda. Y ya este camino sale a Ventanilla. Sigue Mazunte. Luego, hacia adelante sigue San Agustinillo, Zipolite y Puerto Ángel. No olviden suscribirse y darnos un like. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias.